Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Rivapalacio. Hoy vamos a platicar sobre la película Moonlight o Luz de Luna. Voy a platicar de la misma como si ya la hubieras visto, porque voy a clavarme en la tesis de la película. Es una película muy profunda y que vale la pena realmente desmenuzar, analizar. Sin embargo, si no la has visto y quieres como escuchar un poco del video, te voy a poner letrito de spoilers si es que hablo de algo en particular que no deberías de saber o que te arruina una sorpresa. Pero en general la película no es de estas que tengan el giro al final o algo. Es una tesis muy clara desde el principio y tienes que ver cómo se va desarrollando. Entonces no habría tanto problema si no la has visto y quieres como saber de qué va o qué onda para tomar tu decisión. Sin más, comenzamos. Una película de verdad divina, profundísima. Es una obra de arte. Es una película hecha con precisión, con extraordinaria dirección, extraordinaria actuación. Realmente una película como las que a mí me gustan. De estas que tienen muchos niveles de lectura, muy profunda y que no es una vaciedad o simplemente efectos especiales o una cosa muy superficial que de repente luego carecen de fondo y quedas como ahí en una embarrada. No, no, no. Son películas de verdad que vale la pena ir y clavarte en ellas. Entonces a mí me fascino. Me fascino. Es una película escrita y dirigida por Barry Jenkins, lo cual lo mete ahora en la categoría de autor. Es escritor y director. Interpretada magistralmente por Mahershala Ali, que está nominado al Oscar por Mejor Actor de Reparto. Naomi Harris, que hace el papel de la mamá del personaje protagónico, que también está nominado como Mejor Actriz de Reparto. Y Janelle Monae, que también sale en Talentos Ocultos. Esos son los tres nombres como más reconocibles o los actores de más nombre. Sin embargo, vamos a conocer a Alex Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes en el mismo papel, nada más que en diferentes edades. Cuando es un niño se llama Little y entonces lo hace Alex Hibbert. De adolescente, Chirion, Ashton Sanders y Black, Trevante Rhodes, ya cuando es un adulto joven. Lo cual desde ahí ya te habla de algo muy interesante. El personaje no tiene nombre. El personaje no es Juan de chico, de grande, no, no. Es Little, Chirion y Black. La tesis es muy clara. ¿Quién eres? Tú tienes que decidir quién eres. Hay una escena muy clara en donde el personaje de Mahershala Ali, este vendedor de drogas, se va con él a la playa. Están sentados viendo la playa cuando apenas es Little, es pequeño, y le dice al niño, tú tienes que decidir quién eres. Tienes que saber quién vas a ser. Y ahí está englobando la tesis completa de la película. La película narra la historia de este pobre niño a lo largo de tres etapas. Niño, adolescente y joven. Es un hombre o un personaje, digamos, que está luchando por su identidad, inclusive la identidad sexual, qué onda con cuál es su orientación sexual. Pero aparte tiene que lidiar con que su familia no existe, nada más tiene una mamá que además es drogadicta y viven en un barrio muy pobre. Entonces es presa del bullying, es presa del mismo ambiente en el que está creciendo. Y ante esta desesperación, pues el niño se ha recluido completamente, casi no habla y tiene esta interacción con Mahershala Ali y su mujer, que hace Janelle Monáe. Y ellos dos como que le dan un poquito lo que la pobre mamá que metía en las drogas no le puede dar ese cariño, esa comunicación o ese apoyo. Entonces vamos viendo cómo este personaje va creciendo y va lidiando con todas estas situaciones. Muy interesante. La película habla sobre la historia, el desarrollo que tenemos a lo largo de la vida y cómo hay momentos en la vida que son muy importantes. Vamos como seleccionando los momentos en la vida de este personaje cuando es niño, cuando es adolescente y cuando es adulto. Vamos viendo esos momentos que son claves en este desarrollo. Este personaje tiene que encontrar su identidad en medio de todo este tumulto de situaciones donde es buleado por los otros compañeros. Algunos hasta le dicen maricón, algunos por ahí lo golpean. Nadie quiere hablar con él y él está totalmente encerrado en sí mismo. No habla, tiene un pánico de decir algo porque hasta su propia madre le dice cállate. Y el pobre escuincle atrapado ahí. Me encanta la idea que hay uno de los momentos que precisamente habla de la orientación sexual. Cuando él tiene este primer contacto cuando es adolescente con Kevin y ahí se queda marcado. Pero al mismo tiempo, esos primeros momentos son asociados con todo lo que está alrededor. En este caso, él estuvo asociado con la golpiza que le propinan después, con la falta de valentía que tiene, con el pánico, el miedo que tiene a tocarse a sí mismo y no tocarse físicamente, sino a su parte interna. Él está totalmente acorazado y vive dentro de esta coraza. Cuando le sucede esto, él se cierra todavía más. Y cuando es adulto lo vemos hecho un tipo fuertísimo, que es esta coraza de la cual trata de protegerse de todos. Y precisamente la parte final, spoiler, 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 alert, la parte final, cuando él vuelve a ver a Kevin y le dice, tú eres el único hombre que me ha tocado. A partir de eso, como me dio tanto miedo y me fue tan mal después de todo eso, me cerré y tengo esta fortaleza, esta coraza que me hace el tipo más malo que puede haber y los dientes aquí dorados. Y ahorita estoy quitándome todas estas fortalezas contigo, con el único con el que puedo. Y van aventando, soltando, soltando, hasta que termina, el final de la película es él abrazándolo y él sonríe y cierra los ojos. ¿Y qué crees que ve? Su niño interno. Es ese niño que ahí sigue. Él sigue siendo un niño por adentro. Él cierra los ojos y sigue siendo ese niño que nadie ha querido. Termina el spoiler. Esta tesis es fantástica. ¿Cómo nosotros podemos estar, identificarnos con este personaje? De muchas maneras, todos de alguna manera tenemos que curar nuestro niño interno. Hemos sido madreados, gritados, buleados en la escuela. Tenemos n número de traumas, por decirlo así, momentos en la vida que nos han marcado. El día que te peleaste, el día que te dejó tu vieja, el día que X y E vas haciéndote esta coraza fuerte, ¿no? Con el tipo, insisto, que tiene hasta los dientes dorados así. Y tú tienes que ir quitando todo este tipo de corazas, de armaduras para poder volver a tu niño interno y cuidarlo y sanarlo. De eso trata la película. A mí me parece una locura, una belleza extraordinaria, de verdad. Creo que Majershala, Ali y Naomi están nominados al Oscar porque hacen un extraordinario trabajo, pero es mejor el trabajo tanto del niño, del adolescente como del adulto que hacen el mismo personaje. Pero ¿por qué no lo nominan? Pues porque no los conocen tanto. Y acuérdense que mucho de las nominaciones al Oscar es los rumores y la publicidad alrededor. De verdad es fantástica. Además, el director hizo una maestría en el uso del sonido, de la música, de la edición. Cuando alguien me dice, no, oye, pues es que la edición, ¿por qué? ¿Por qué es un Oscar a la edición? Pues si nada más se trata de cortar y pegar. La edición te da el ritmo. El editor es el que te dice, mira, vamos, este simbolismo que tú estás tratando de marcar, lo vamos aquí a extender en esta toma. Hay muchas tomas en las que, por ejemplo, está todo desafocado. Y dices, ¿por qué está desafocado? Y de repente entra un sujeto a cuadro, enfoco, pero se tardó mucho tiempo. Esos espacios al principio o al final de la toma. Ese ritmo que le da es lo que hace la edición. Esta es una edición de Oscar. Es de verdad bellísima. No en vano tiene ocho nominaciones. Tiene nominaciones a los dos mejores actores de reparto, Mahershala y Naomi, a mejor película, mejor guión adaptado, mejor director, mejor edición, mejor score y mejor cinematografía. De verdad, está perfectamente todos estos elementos en pro de la tesis. ¿Quién eres? Encuentra tu identidad. ¿Quién eres? ¿Eres Little? ¿Eres Chirion? ¿O eres Black? ¿O quién eres tú? De entrada no eres ninguno de esos. Esos son puras corazas. Vete quitando todo eso y vamos entendiendo quién realmente eres. Cuando una película encuentra su tesis tan clara, todo sirve a favor de esa tesis. El hecho de que tengan otros personajes, los bullies que están alrededor, ellos son presas de eso, del entorno, de lo que se espera de ellos. ¿Yo quién soy? El bully. El amigo que de repente ¡pum! le pega, aunque hayan tenido ese momento antes y le pega. Él te lo dice cuando es más grande. Yo hice lo que se esperaba de mí y terminé en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Hoy soy un chef en esta cafetería. Hoy tengo una hija. No le debo a nadie. No tengo problemas con nadie. Por primera vez ¿sabes qué? Soy. No soy el rico. No soy el famoso. Estoy en una cafetería. Soy un pinche chef si quieres. Pero estoy contento de serlo porque soy yo. Soy yo finalmente. Ese es el valor. Híjole, cuando una persona alcanza esta satisfacción ontológica del ser, esta satisfacción del ser de decir ¡soy yo! No soy... ¡soy yo! Es de verdad un triunfo. Y ese personaje lo ha logrado y por eso lo ves tan contento. No se está defendiendo mientras que el pobre de Black de todo se defiende. Todo está a la defensiva. Todo está a punto de sacar la pistola. Caray, qué maravilla de película. De verdad extraordinario. No se la pierdan. Me pudo encantar la película. Yo simplemente termino este review poniéndole un noventa y seis. Noventa y seis a la película. De verdad. Híjole. Me fascinó. Me, me, me encantó. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete, comparte. Soy Rodolfo Reba Palacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias!